¡Hola! ¡Muy buenas a todos amigos amantes del terror! ¿Qué tal estáis? Sed bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Sed bienvenidos a una historia, a un vídeo de leyendas que quizás, que en el imaginario popular todos tenemos estereotipadas, pero que se basa o que data en una base real. Estoy hablando de la figura de los gremlins. Estas pequeñas y malévolas criaturas que hicieron la vida imposible a los aviadores de todos los bandos durante las dos guerras mundiales. Sí, sí, como lo escucháis, la figura del gremlin nos dicen, nos cuentan y hay archivos y escritos y testimonios sobre todo que nos dicen que son reales. Los gremlins han sido descritos de diversas maneras. Algunas de ellas los asemejan a gárgolas cuyo imaginario fue esculpido por la arquitectura gótica en las iglesias y catedrales. Quizás el testimonio más sorprendente de la existencia de los gremlins sea el ofrecido por Charles Linderberg, el héroe estadounidense de la aviación que en el año 1927 se convirtió en el primer hombre en cruzar el Atlántico en solitario a bordo de su avión, llamado Spirit of St. Louis. No lo hizo público hasta 1953 cuando escribió por primera vez su autobiografía, pero en ella escribió cómo en la novena hora de vuelo se sintió de repente, y cito textualmente, como fuera de la realidad, y que se vio rodeado de pequeñas criaturas vaporosas que le hablaban y demostraban tener un gran conocimiento del equipamiento técnico de aquel avión. Lindbergh tuvo suerte, ya que en esta ocasión los gremlins no solo no le hicieron ninguna trastada ni ninguna faena, sino que lo mantuvieron alerta y le aseguraron que llegaría a salvo a su destino. Finalmente, Charles Lindbergh llegó de una sola pieza y con el avión en perfecto estado, pero esa historia, ese mito y esa leyenda queda ahí para alimentar el gran misterio de los gremlins. Bien, ¿estáis preparados? ¿Queréis conocer si es mito o realidad sobre estas malévolas criaturas? Pues cabecera y comenzamos. Bueno, antes de empezar con el vídeo hay que dejar una cosa muy clara. Ya sé que para todos vosotros, o prácticamente para todos vosotros, cuando hablamos de gremlins, se os vienen a la cabeza, pues esos personajillos que nos trajeron a la gran pantalla en el 1984 y después en el 1990 con la secuela Joe Dante y una película producida por Steven Spielberg. Ya sé que todos al hablar de gremlins estaréis pensando en aquellos peluchitos a los que no se les podía mojar, no se les podía dar de comer después de medianoche y les irritaba la luz directa del sol. En definitiva, todos estaréis pensando en la raza de los mogwai. Vale, pues deciros que los mogwai no tienen ninguna relación con los gremlins y es más, los mogwai son unos espíritus malévolos originarios del folclore chino. De todas formas, creo que voy a hacer otra leyenda, otra historia real sobre la raza mogwai, pero quería dejar muy claro que los gremlins nada tiene que ver con sus apariciones en el mundo del cine y de hecho su leyenda está confinada en un campo muy concreto, el de la aviación. El término derivado de un antiguo vocablo inglés de gremlin sería grem o gremian que significa irritar o molestar, molesto. Entonces comenzó a utilizarse a principios del siglo XX y se hizo enormemente popular durante las dos guerras mundiales y sabéis lo mejor de todo, que se popularizó en ambos bandos. Seguramente muchos de vosotros hayáis reconocido este fragmento del especial de la casa del árbol del terror de los Simpsons y es que sí, Matt Groening una de tantas veces ha usado la sátira ha utilizado la mitología para llevarla a cabo en sus episodios de la familia más famosa de Springfield y en efecto, en este episodio el gremlin no saboteaba ningún avión pero saboteaba el autobús escolar y eso nos lleva a una pregunta ¿Qué es exactamente un gremlin? ¿En qué consiste esta criatura? Pues quizás si tuviéramos que definirlo la definición más completa sería un diablillo o un personajillo travieso especializado en sabotear aviones en medio de un vuelo provocándoles todo tipo de averías y complicaciones. A estos pequeñajos seres se les atribuyen fallos eléctricos cortes de las comunicaciones, aterrizajes forzosos cables arrancados, mordisqueados, fusibles estropeados alas rajadas, ruedas reventadas en definitiva, todo un conjunto de boicoteamiento a unos aviones que ya digo, se dieron sobre todo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial Pero no os dejéis engañar y es que no solamente saboteaban a los aviones sino que también estas pequeñas criaturas estos gremlins atacaban a los nervios de los pilotos golpeando repetidamente el fuselaje y si no pues rompiendo ventanas o saboteando cualquier elemento de la carrocería La mayoría de las veces o en la mayoría de los casos los pilotos decían que no habían escuchado un solo ruido y en las marcas que dejaban parecía imposible que fuera solamente saboteado por una sola criatura así que se creía o se intuía que los gremlins atacaban en grupo Hay una leyenda muy chula que dice que en su origen, al principio de todo los gremlins eran benévolos y ayudaban a la humanidad cooperábamos mano a mano para desarrollar inventos como la máquina de vapor e incluso echaron una mano a Benjamin Franklin en su descubrimiento de la electricidad hasta ahí llega el misticismo de estas criaturas pero los humanos nunca le agradecieron su contribución a estos pequeños diablillos y ellos, despechados, enfadados decidieron vengarse en convertirse en criaturas destructoras por eso se decía que en la guerra mundial los mejores inventos por parte de los humanos que eran los aviones eran los propios para que estas criaturitas los sabotearan Si pensáis que todo lo que estoy contando es solamente cuentos de viejas o rumores que se van extendiendo de padres a hijos y así en generaciones pues nada más lejos de la realidad y es que estos rumores llegaron incluso a la prensa nacional de aquella época La primera mención sobre la existencia de los gremlins la hizo el periódico The Spectator en la segunda década del siglo pasado El artículo decía El antiguo Royal Naval Air Service en 1917 y la recién constituida Royal Air Force en 1918 parecen haber detectado la existencia de una horda de diminutos y malévolos duendecillos cuyo único propósito es puntos suspensivos crear la mayor cantidad posible de los inexplicables contratiempos que en los tiempos actuales amargan la vida a los aviadores que podía fly nonstop from New York City to Paris, France Even though six men had already died attempting this feat Lindbergh pursued the goal anyways He used a loan from the bank and much of his personal savings to purchase a plane which he named The Spirit of St. Louis Una vez hubo salido en los periódicos arrancamos con el pistoletazo de salida para la leyenda global avanzamos unos años después en el 1923 cuando otro piloto británico cuya aeronave se estrelló en el mar declaró que el accidente había sido causado por unas pequeñas criaturas que le sabotearon el motor y se enredaron contra los controles fue el pistoletazo de salida como digo para que un innumerable número de pilotos comenzaran a contar historias similares Se dice que para final de la década de los 20 era difícil encontrar a un abreador británico que no hubiera tenido algún encuentro por lo general problemático con los gremlins Todas las descripciones coincidían se podían copiar unos a otros aunque había algunas cosas que variaban de unos testigos a otros algunos les daban apariencia de pequeños elfos de aspecto parecido al humano vestidos con chaquetitas de color verde o rojo brillante influenciados claramente por la televisión de la época otros estaban vestidos con sombreros de plumas y zapatos puntiagudos y con un color de piel que podía ser verde rosa, rojo o dorado Otros pilotos sin encambio decían que tenían un aspecto animal cuerpo peludo orejas largas y punta agudas ojos rojos y brillantes muy similares a trolls o duendecillos Incluso algunos se atrevió a decir que tenían piel gris y sin pelo con apariencia de reptil y una gran boca llena de dientes afilados La fiebre por los gremlins había comenzado en el ámbito de la aviación Radio Morgue ya a la venta en Amazon Casa del Libro FNAC en la página de la editoría El Guante Blanco y en las mejores librerías Hazte con él el libro de terror antológico del 2020 Escrito por Johnny B.L. Era 1941 cuando el mundo volvió a entrar en guerra Estados Unidos entró en batalla y algunos de sus pilotos unieron fuerzas con los ingleses Los norteamericanos comenzaron también a informar de la presencia de extrañas criaturas que jugaban con los alerones de los aviones poniendo los vuelos en serio peligro Era inevitable que se pensara que detrás de todo aquello estaba algún arma secreta del ejército alemán hasta que empezaron a recibirse informes muy confidenciales que aseguraban que la aviación nazi estaba viviendo sus propias y desagradables experiencias con gremlins ¿Su gestión? ¿Realidad? El caso es que los informes ahí estaban y estaba claro que a la hora de hacer perrerías y gamberradas los gremlins no tenían preferencias por uno u otro bando Tras la guerra y cuando ya los gremlins tuvieron su nombre y se fueron haciendo muy famosos digamos que su nombre ya fue reconocido como sinónimo de desastre pues también comenzaron a crearse las propias aventuras de ficción con estos protagonistas en 1943 el escritor Roald Dahlf que había servido en la RAF escribió una novelita infantil titulada Los Gremlins en la que nos narraba que las esposas de dichos gremlins se llamaban Ficinelas sus hijos Widgets y sus hijas Flibertigivers ese mismo año se estrenó también el corto de animación Fuera Abajo Conejo que está disponible en Youtube os dejaré abajo un enlace donde podréis encontrarlo donde los mismísimos Bugs Bunny se enfrentaban a un gremlin que intentaba sabotear a un avión de guerra de todos modos os estaré dejando algunas imágenes aquí para que la veáis aunque el aspecto del gremlin como podéis estar viendo no tiene nada que ver con lo que nos hemos narrado anteriormente por cierto si estabais esperando que os dijera algo sobre la estatua que he puesto en la miniatura del vídeo esa estatua que parece una gárgola pero aún así es tan igual tan clavadita a los gremlins de la película de hecho os pondré varias imágenes porque son iguales pues deciros que pertenecen a la fachada de una pequeña iglesia gótica del siglo XV al suroeste de Nantes llamada Chapel de Bethlehem posee estas estatuas de los gremlins que son 100% copias o calcos de las figuras o de las imágenes del arte de las películas al igual que también tenemos algunas otras gárgolas que son igualitas a la saga de Alien así que sí estas estatuas son modernas y ahora bien ya que sabemos todo lo acontecido todo lo que han ocasionado los gremlins cuál ha sido su origen y hasta dónde nos han llevado cuál creéis que es el origen real de todas estas historias ya a modo de conclusión una explicación racional que se da a la presencia de los gremlins y sobre todo al saber que después de la segunda guerra mundial del 45 los gremlins estas criaturas desaparecieron tan misteriosamente como habían llegado la explicación podría estar en la deficiente presurización de las cabinas de los aviones de la época lo que podía producir alucinaciones en los pilotos no hay que olvidar que muchos testimonios procedían de vuelos de gran altitud y tampoco se concibe que tantas y tantas personas mientan sobre algo parecido la sugestión es otra explicación lógica y la última parece indicar que los gremlins son muy convenientes porque eran unos chivos expiatorios a la hora de encontrar culpables externos de las averías o accidentes causados por un error humano de cualquier modo os he tratado de contar la historia real aunque sigo estando seguro sigo estando convencido de que para todo el mundo cada vez que se oiga la palabra gremlin la asociaremos con gizmo y con la raza mogwai de las películas soy Johnny BL espero que os haya gustado este vídeo suscribiros si queréis ver más vídeos iguales comentarme abajo en la caja de comentarios si os ha gustado si no os ha gustado si me he dejado algo por el camino y deciros que nos vemos la semana que viene con otro nuevo vídeo dedicado al misterio y al terror hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar amigos pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado ¡Gracias!